y el otro premio es el 251 y el otro premio es el 529 y un premio especial que se dio aquí nos fuimos ahora, ¿no? ¿verdad que sí? ¿eh? con la licuadora y ¿saben una cosa? no es plástica, es de base cromada está buena esa de verdad, yo la uso en mi casa entonces yo creo que tiene que estar la fruta adentro entonces ¿quién quiere la licuadora? yo espero que me inviten a su casa y que me hagan un juguito me gusta de zapote, así que ya lo sabemos las que están ahí en ese medio, entonces es 465 y el nombre es Yudelka C. Pérez ¿quién es? para que la vean mujeres una olla y ahí zancochamos la bichuela, la carne cuando está dura, todo lo que hay ahí dice que tiene hasta carne adentro no, está feliz 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 felicidades bueno, continuamos compromiso 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 y aquí está en la cámara de televisión ese cheque es para las mujeres del municipio de Esperanza ¿eh? para ustedes entonces, ahora sí un mensaje la actividad una beguera cortesía de Jacqueline Peña alcaldía vamos a ver cuál es la ganadora doyita, 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 no me hagan trampa doyita que no, doyita, doyita vamos a ver cuál es la ganadora el nombre ay, pero se ponga que yo le voy a dar un numerito, está en ciego, pero eso. Del barrio María Auxiliadora, dime una orejita ya. Del barrio María Auxiliadora, dime una orejita ya. La 0 200 04. ¡200 04! Perdón, les repito. Óyame. Les repito. ¡200 4! ¡200 04! El 0 adelante, un 2, un 0 y un 4. Es la ganadora. Y tiene que tener la cérdula, hermana mía, porque si no hay cérdula, se rica de nuevo. Ah, bueno, entonces. ...se le agradece. Recuérdense que hay 20 lavadoras que las vamos a iniciar en octubre, con eso sí, que no lo voten. ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.